Aunque por ningún lado se ve, asegura el titular de Turismo Municipal, Daniel Maldonado Orochi, que si hay promoción turística del municipio en otros estados, en otros municipios y en otras ferias, dijo que siguen esperando el apoyo del diputado federal Oscar Bautista Villegas para promocionar esta región a nivel estatal y nacional. Los días pasados, el 2, 3 y 4 de este mes, estuvimos presentes por ahí en la Expo Todo para Vacacionar en el Deportivo 2000 en la ciudad de San Luis Potosí, pero anteriormente se han estado mandando luego mucha información del municipio, así como los videos turísticos que por ahí ya estamos manejando, luego a la Secretaría de Turismo para que a través del arquitectur nos hagan esta promoción, por ahí también luego la arquitecta Claudia Nava, luego se llevó mucha información para estar próximos mencionando en un recorrido, en una gira que tiene por la ciudad de Tijuana. Más adelante, bueno, precisamente los eventos culturales o eventos artísticos o los eventos que se hacen a través del Consejo Municipal de Turismo de Gozón para promocionar lo que viene siendo el municipio de Río Verde a través de todas estas actividades que se están llevando, como el Festival de la Naranja, que es un festival que se pretende potenciar al municipio a través del turismo, de la gente que llegue a venir de Querétaro, de San Luis Potosí, de Aguascalientes, de Hidalgo, hay mucha gente que va a estar participando en estos grandes eventos, luego que posteriormente vamos a estar dando una rueda de prensa para dar a conocer las actividades de este gran festival. Como anteriormente se ha hecho una rueda de prensa estatal donde asisten medios de comunicación estatales como en la feria de Río Verde que se hace año tras año, luego esta vez también se va a hacer una rueda de prensa estatal donde van a transmitir este gran festival, así como también por ahí luego está teniendo el apoyo del diputado Oscar Bautista que por ahí luego nos va a hacer unos grandes espectaculares y los va a colocar en varios estados de aquí de la República.